Enfoque Animal Enfoque Animal Muy buenos días, seguidores y seguidoras de Teleca, y en especial a las de Enfoque Animal. Como os prometimos la semana pasada, hoy vamos a profundizar un poquito más en conocer y en saber cómo viven los habitantes de ese paraíso terrenal o santuario de animales que se llama el Valle Encantado. Allí vive Esperanza, una de sus fundadoras, hace aproximadamente como tres años y medio. Y ella es veterinaria especializada en medicina tradicional china y acupuntura, y vive junto a otros 90 animales de más de 15 especies diferentes. Y de Dani, el burrito más bonito y más mimado de todo el mundo mundial. Sobreviven gracias al trabajo como veterinaria de Esperanza y a la solidaridad de sus voluntarios. Personas sensibles y maravillosas como Raquel, su mano derecha, que se encarga de las redes sociales, de la tienda, de los eventos y, por supuesto, del día a día de esta posada animal o antigranja. No reciben ni ayudas públicas ni subvenciones. No os podéis perder ni un detalle del especial de hoy. Vais a salir encantados. Y mañana, a las 12 en punto, a misa patólica con Leo Bassi. Estoy en la Sierra Oeste de Madrid, en un lugar de cobijo y sanación para todos los animales. Esto que vais a ver es el Valle Encantado. Y voy a tener el honor de conocer a Raquel y Esperanza. Vamos. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estáis? Adelante. Oye, qué gustazo y qué placer. Nuestro. Hola. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Encantada. Bueno, aquí, antes hay que saludar, obviamente, a ellos. ¿Verdad? Primero, hola. Ella es Quilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Quilla. Quilla. Es que se llama. Oye, qué guapa eres. Barbas, ven. ¿Y tú, Barbas? Ven aquí. Barbas esas son. Barbas. Es más tímido. Es que ya se sabe que eres más tímido. ¿Cuántos años tienen? Y contarme un poquito de ellos. Pues, a ver, ellos ya formaban parte de mi vida antes de fundar el Valle Encantado. Sí. Quilla fue mi primera perra. Y la encontré en la calle en un trabajo que hice en un pueblo de Sevilla. Y, bueno, pues, muy delgadita, con una cicatriz en el cuello de haber estado mucho tiempo atada. Sí. Y, nada, nos encontramos. ¡Que ya vino, amor! En un momento, no viene. ¿Y Barbas? Pues, Barbas lo comecí en Asturias en unas vacaciones. En Riva de Sella se comía los restos de los restaurantes. Y, bueno, pues, en vez de traerme sidra de souvenir, me traje a Barbas. Oye, ¿a ti te gustan las caricias en la barriga, eh? Y Barbas tendrá, pues, como 10 años aproximadamente. Sí, no lo sé porque ya le conocí de adulto, entonces no sé exactamente la edad que tiene. Y le encanta tomar el sol, ¿no? Sí, le gusta el sol y las cascaditas de barriga. Chicas, me gustaría que me acompañarais a conocer todo el valle. Tenía muchas ganas de venir aquí y de conoceros y de estar en este paraíso, porque este para mí es un paraíso. ¡Barras! Esta belleza que está ahí, por favor, contarme su historia y contarme cuándo llegó aquí, cómo llegó. Pues ahí se lleva aquí, cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Y, bueno, la rescató una chica del abandono, del cierre de una granja escuela. Sí. La granja escuela cerró, se intentaron reubicar a los animales, pero los cerditos... ¿Qué es la granja escuela? La granja escuela es, bueno, son sitios donde se tienen animales para que los niños vayan de visita y jueguen con ellos y enseñarles, pues, lo que se suele hacer habitualmente con los animales, que los cerdos dan carne, las ovejas dan leche y lana y este tipo de cosas. Y las gallinas dan huevos y para que los niños sepan lo que son los animales y para qué sirven. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa filosofía. Una filosofía, sí, porque creemos que los animales no deberían servir para nada. Exactamente. Si no, para respetarlos, para cuidarlos, para amarlos, para quererlos... Y para ser felices. Y para que sean felices, exactamente. Entonces, bueno, pues cuando la granja escuela cerró, pues los cerditos fueron a la calle, ¿no? Porque están en el campo, al campo. Entonces, no son animales que en estado salvaje estén bien, se adaptan bastante, pero obviamente no pueden competir, por ejemplo, con los jabalíes en condiciones de igualdad. Entonces, Aisha, pues elegimos ese nombre porque no sé si os acordáis de un caso bastante famoso hace unos años, de una mujer afana mutilada. Bueno, pues como represalias por algo que hizo la pobre mujer. Sí, porque Aisha ha sido mutilada, ¿no? Sí, Aisha también está mutilada, tiene muchísimo miedo. Es un animal que fue criado por las personas, pero luego la abandonaron y todo lo que ha sufrido ha sido agresiones. O sea, ella tiene un montón de lesiones que la han dejado coja. Claro, ha sido maltratada, ¿no? Ha sido maltratada. Entonces, las orejas no las tiene porque se las comía, no sabemos si perros o jabalíes, cuando estaba abandonada. Qué horror. Entonces, pues obviamente ha perdido la confianza en el ser humano. Entonces, sí se acerca, cuando le damos de comer, espera, que voy a buscar una patatita para ella. Sí, deja un poco que le des de la mano a veces, pero lleva aquí tiempo y nos está costando mucho que se confíe. Bueno, a ella le voy a dar una patata a Aisha, a ver si me da. Sí, mira eso. ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Venga, golfa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sí, qué rico huele, eh! ¡Muy bien! Casi, casi. ¡Ay! Ahora va, ahora va. ¡Ay, bueno! ¡Qué buena! ¡Qué bien! Es que se asusta mucho de la gente. Sí, normal, normal. Bueno, ahora ha sido avanzado mucho de cuanto llegó. Sí. O sea, antes solo darle de comer ya le asustaba. Esto la tendría asustadísima y ahora mía, está comiendo ahí delante de ti, que no te conoce. Esto ya supera el miedo inicial. Cuando están muertos de miedo, les asusta a todos. Están bloqueados. Entonces, pues como nosotros estamos, si tenemos mucho miedo, estamos muy nerviosos o muy enfadados por algo, da igual, ¿sabes? Pues ellos lo mismo. Bueno, el final feliz de Aisha, ¿no? Es que está aquí protegida, feliz. Sí. Ahora mismo puede, puede vivir, ¿verdad? Con, con serenidad y con amor. O sea, y ya nadie, que ya nadie le va a hacer daño y ya nadie le va a atacar. Bueno, veo por ahí otras maravillas. Vamos a mirar, Miguel, por favor, mira, enséñale a todos. Todo el público, el espacio, porque esto es un paraíso. O sea, y hay que enseñarlo, hay que enseñarlo todo. Chicas, contarme la historia de estas dos bellezas que tenemos aquí. Pues, mira, ella es Mora, que es la mamá de Dani. Y bueno, Mora está aquí, pues porque vino, porque nos llamaron para rescatar a Dani. Dani nació con una malformación en las patitas, en lugar de nacer con ellas derechas, nació con ellas así, no se podía poner en pie. Entonces, bueno, le tenían en el suelo y, bueno, se levantaba como podía, mamaba como podía, pero el burrito estaba cada vez peor, con infecciones en las patas, deshidratado, con estreñimiento. Entonces, bueno, nos llamamos y nos llamaron y a por él fuimos. Y bueno, dentro de que la persona que lo tenía se dedica a criar burros y que no fue capaz de prestarle asistencia veterinaria adecuada, por lo menos sí fue capaz de darnos a la madre para criar al burrito. La verdad es muy difícil crear a un burro, a un caballo pequeñitos. Dani tenía 15 días, es muy difícil criarlo sin la madre. Desgraciadamente, no fuimos capaces de curar las heridas de Dani a tiempo y hubo que amputarle una de las patitas. Y bueno, ahora que sepamos, es el único burro amputado de España. Sabemos que hace poco han amputado a otro burrito en Francia, pero no están encontrando un ortopedista que quiera trabajar con ellos, porque, bueno, es complicado. La otra pata de la antera de Dani está bastante deformada, porque, bueno, pues porque la ortopedia es un sector donde tienen mucho trabajo y cuesta que hagan las cosas al mismo que hace falta para un animal y para un animal que está creciendo. O sea, él necesita la ortopedia continuamente. Y aquí está desde los 15 días, entonces es un golfo, está súper acostumbrada la gente, es muy bueno, le podemos tumbar, le podemos cambiar la prótesis sin problema, o sea, es súper bueno, es un amor. Estamos muy mimados y hacemos lo que queremos, pero luego colabora mucho, afortunadamente. Lino, el gas guerrero, que es una persona que se dedica, entre otras cosas, a la doma natural de caballos, pues le contamos el caso y le preguntamos un poco cómo podíamos hacer, porque la verdad es que cuando era pequeño y tuvo un momento que veíamos que no íbamos a ser capaces de ponerle la prótesis ni hacer nada, porque él no se dejaba. Y claro, un animal tan grande, si ellos no colaboran, no puedes. Y la verdad es que vino desinteresadamente, nos contó un poco cómo hacerlo. Nosotros, o sea, no tenemos ninguna intención de que ellos estén domados, solo dejes de estar, salvo el hecho del manejo, o sea, para ayudarles, pues necesitas que ellos colaboren mínimamente. Entonces, pues, bueno, pues nos enseñó a tumbar a Dani en el suelo y a cómo sujetarle. ¿Desde cuánto tiempo están aquí? Dani lleva aquí dos años y medio, casi. Dos años y medio. Sí, vino con 15 días, era muy pequeñito, pesaba 30 kilos, lo podíamos coger en brazos, era súper pequeño. ¿Quién está ahí, Dani? Y además, nunca jamás da un acozo, o sea, si da un acozo es porque le molestan las moscas, pero son muy, muy buenos. Y quiere mucho a su mamá, es muy pesado con ella, muy, muy pesado. Y la mamá la verdad es que es súper paciente, súper buena, desde el principio confía un montón en nosotros, es un encanto de burra. Qué bonito poderlos abrazar así y sentir... Se devuelven el abrazo. Sí, el abrazo de un animal creo que es la cosa más bonita que hay. Sí, y a Dani es que ya no dejamos abrazarnos desde que pesa 100 y pico kilos, pero antes sí. Se echaba encima como si fueran los perros, se te colocaba en el ombro. Y ya pues cuando empezó a sentirme yo aplastada, dije ya, déjalo, controla tu fusibilidad. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque veo que hay mucho más espacio por ahí. Mientras nos pasamos del otro lado, me gustaría preguntaros cómo es posible, por ejemplo, cómo funciona si alguien que nos está viendo en casa, por ejemplo, le gustaría venir aquí a visitaros, hacerse socio, poder ayudar, poder aportar lo que se pueda. Porque a mí me gustaría decir, por ejemplo, que yo a mis hijos me gustaría mucho más llevarlo a un lugar como este para educarlo a que tenga empatía con los animales en el respeto y en el amor que llevarlos a un zoo, a un circo con animales, a un delfinario, que prácticamente donde explotan y maltratan y usan a los animales para ganar dinero. Bueno, entonces me gustaría pues esto, que le dijeras a la gente que nos está viendo cómo se pueden acercar a un santuario como este. Vale, a ver, te cuento, es un tema un poco complicado, porque entre otras cosas legalmente cuando tienes animales en exposición, que aunque para nosotros no fuese eso, pero para la sociedad y para la ley, sí, para las administraciones, serían animales en exposición. Por ejemplo, te piden una serie de instalaciones que nosotros realmente no tenemos, ni tenemos ahora mismo los medios para tenerlos. Y te piden unos seguros que hoy por hoy tampoco tenemos. Y te piden más requisitos sanitarios, ilegales, te hacen más inspecciones. Y es que realmente tenéis que pensar, por ejemplo, las ovejas y los cerdos, vienen una vez al año, los cerdos dos, a sacarle sangre, a hacerles analíticas y ver que no tienen enfermedades contagiosas. De hecho, según qué enfermedades tengan, si salen positivos, vendrían a matarlas. Y yo no podría hacer nada contra esto, porque es la ley y no... O sea, matarlos a todos, a los enfermos y a los extensos. Sí, matarían a todos. Esto siempre porque son considerados prácticamente producto de consumo humano. Sí, entonces si estos animales van a contagiar a otras ovejas y van a hacer que los ganaderos pierdan dinero, pues sería por eso. Entonces, las exigencias legales, ya te digo, sí, estuviéramos abiertos a las visitas, que hoy por hoy no estamos, serían mucho mayores y a ellos habría que hacerles muchos más controles analíticos y tener más presión sobre ellos. O sea, realmente no estamos abiertos a las visitas por falta de medios. O sea, nosotros también nos gustaría poder hacer mejor concienciación de la que hacemos solo a través de las redes sociales. Pero hoy por hoy no podemos. Y además, por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de los menores, ¿sabes? Porque los seguros son más... los animales son irreversibles y los niños están bien. Podríamos enfocar, digamos, a toda la ayuda que podéis recibir a través de las donaciones y de las redes sociales, ¿verdad? Es decir, que si un padre o una madre educara a su hijo, por ejemplo, a que los ahorros pudieran ser destinados a los santuarios, en vez de pagar un ticket, ¿no?, un billete para ir a un zoo o para ir a un circo, para ir a un delfinario, digamos que eso sería el buen camino para el futuro, ¿verdad? Sí, claro. Si nosotros pudiéramos... bueno, ya veis cómo está esto. O sea, los animales están bien, pero las instalaciones distan mucho de ser las... las ideales y las más bonitas para que las dé la gente. Si nosotros pudiéramos tener más dinero, pues obviamente rescataríamos más animales y prepararíamos todo para que la gente pudiera... pudiera verlo. O sea, nosotros no tenemos empleados y tenemos alrededor de... pues ahora mismo creo que son 84 animales a los que atender. Pero hay un punto fundamental e importantísimo, como que sí, la gente se puede acercar para ser voluntario, ¿no?, para el voluntariato, porque los santuarios, todas las protectoras, y todos necesitamos y necesitan voluntarios que ayuden de forma, digamos, desinteresada, ¿no?, a vosotros como a todos los demás santuarios. Nosotros lo que sí pedimos, y creo que para todos los proyectos es ideal que sea así, es que la gente que venga sea gente comprometida y que venga regularmente. O sea, entendemos que obviamente hay gente que tiene exámenes, que puede, pues, tropearse el coche o se puede tener que ir de vacaciones, ¿no?, pero que sí se comprometa durante un tiempo, porque sabemos que esto, o sea, el voluntariado es una temporada, que sea cual de tu vida y lo haces, pero sí que sea regular, o sea, que no vengan una vez y ya como que con eso sea suficiente, porque para los animales no lo es. ¿Cuántos voluntarios hay, por ejemplo, hoy en día? Alrededor de 25 en total, lo que pasa es que la mayoría no vienen aquí. O sea, la gente que pueda venir, que venga una mañana, como por ejemplo David, que está aquí trabajando un montón, ¿cuánta gente viene? Pues es que los cuento, el 5. Sí, yo creo que David, José, Laura, Silvia, Laura, Silvia y Rocío. Bueno, David, José, Laura, Lucía, a todos vosotros, gracias, de verdad, muchísimas gracias, bueno, a vosotras también, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que son como vosotros, que dedican su vida, porque es lo que os hace más feliz, obviamente, a nosotros, a los animalistas, a los veganos, a los antiespesistas, a los activistas, lo que nos hace más feliz, pues es compartir nuestra vida con los animales, ayudar a los animales, respetarlos y amarlos a 360 grados, 24 horas al día, y no cabe, pues, ni ninguna duda, ni ninguna otra excusa para no sentir esta felicidad. Así que gracias a todos los que tenéis santuarios y a todos los voluntarios que trabajan en los santuarios de toda España, de verdad, gracias por existir. Y ahora sí vamos a seguir. Perfecto. Mamá mía, qué chula, es que me encantan las gallinas y los gallos, bueno, me encantan porque ya no me los como, y entonces esto me hace, esto me hace muy feliz. Vamos a contarle al público de Foque Animal, de Telek, vamos a contarle qué les hacen a las gallinas para prácticamente, vamos, explotarlas, para prácticamente explotarlas hasta no poder más. Bueno, pues os comento, nada más nacer, separan a los machos de las hembras, ¿vale? Para empezar, los machos no son rentables, ni siquiera para producir carne, porque los machos que no ponen huevos son de esta raza y no tienen casi carne, entonces directamente los matan, nada más nacer, los meten en una picadora normalmente, que va a toda velocidad y mueren triturados, o bien en cámaras de gas, o bien los embolsan y por su propio peso, pues por la presión mueren, son animales muy pequeñitos, recién nacidos y entonces... Esos son los machos, ¿no? Esos son los machos de las gallinas ponedoras. Y las hembras, pues tienen la suerte de sobrevivir y les cortan el pico nada más nacer, no sé si veis a ella de perfil, ven cariño. Que tiene la parte de arriba más corta que la de abajo. Ella no tiene el pico muy corto, pero a veces se lo cortan mucho más, porque tampoco tienen mucho cuidado. Tienen una máquina, que es como una especie de guillotina, los van metiendo uno a uno y les cortan el pico. ¿Esto por qué? Es porque las gallinas, bueno, pues son animales un poquito agresivos y en condiciones de estrés, pues esta agresividad se exacerba mucho. Se protegen, obviamente, no es una forma de protegerse. Y también, por lo que tengo entendido, le cortan los dedos o las uñas. A veces sí. A veces también le cortan las uñas. Pero bueno, ella no tiene ese problema. O sea, tiene las uñas desgastadas. Para que no se arañan entre ellas, porque los tienen amontonados en espacios muy pequeños. El problema es el pico, que cuando están hacinados, pues se agreden entre ellas y bueno, se hacen barbaridad solo ellas. Además, son animales que no tienen una buena condición de plumas, entonces, en cuanto ven que hay un poquito de sangre o un poquito de carne, enseguida van a picar y se hacen... Entonces, para que esto no ocurra, pues les cortan el pico y ya está. Este maltrato brutal pasa por el consumo excesivo que hay de carne blanca, ¿no? Bueno, en este caso es para huevos. En este caso también es para huevos. En este caso es para el consumo de huevos. O sea, estos animales luego van al barradero y yo creo que los van a parecer piensos, para pocas cosas, porque no son animales que las personas queramos consumir, digamos. Pero es para consumir huevos. O sea, lo que hacen de cortarles el pico y tal es para las gallinas ponedoras, que habitualmente viven un año, que es el año en el que más huevos producen. Y luego, pues ya deciden que no son rentables, ponen dos y tres huevos al día, lo cual es una barbaridad. O sea, un ave normal pone huevos solo en primavera y a lo mejor hace dos, tres puestas y estar poniendo todo el año es una barbaridad. De hecho, las que sobreviven y llegan a parar un santuario, las gallinitas de esta raza, que son así de color naranja, son gallinas ponedoras especialmente seleccionadas para que pongan muchos huevos, más que las gallinas que normalmente hay en los pueblos, que son de otros colores y tal. Estas gallinas acaban teniendo tumores en los ovarios e infecciones en su cavidad corporal porque, bueno, pues no pueden expulsar todos los huevos, se les infecta y acaban teniendo muchos problemas por esto. Muchas veces tenemos que esterilizarlas, a veces funciona mejor, a veces funciona peor y es por esto, porque acaban con tumores de tanto ciclar y de tanto poner huevos. ¿Cuántos años puede llegar a vivir en un santuario como este, en un lugar donde las gallinas pueden vivir tranquilas y serenas y normalmente? A ver, en teoría está estimado que unos 14 años, pero normalmente ellas no llegan a tanto porque los tumores las matan antes. O sea, otras gallinas de otras especies, de otras razas, vamos, no de otras especies, ella ha sido muy afortunada y ha llegado hace pocos días y todavía no tiene nombre, entonces le vamos a poner un nombre, la vamos a llamar Valeria. ¿Os gusta? ¿Te parece? Sí, porque es tan guapa como tú. Gracias. No los hacía yo tan cariñosos, fíjate. Depende también si han estado más tiempo con humanos o menos tiempo, pero sí, 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 sí son cariñosos. Lo que pasa es que tenemos un concepto de que ellos son los que no son cariñosos o que no son inteligentes y son tremendamente inteligentes y súper sensibles. Las ovejas son muy, muy sensibles. Lo que pasa es que no les damos nunca la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué manchí? ¿Me has caído súper bien? Eso lo hace mucho. Es mutuo. Sí. Es mutuo. Que te rascas en mí, ¿eh? Ah, la clave, de aquí salen buenas mantas, ¿no? Bueno, de estas, ¿no? Pero no las esquiláis en verano. Las tenemos esquilar en verano porque producen, debido a la selección que se les ha dado, mucha más lana de la que producían en origen, ¿no? Las ovejas salvajes, los muflones, vamos. Entonces hay que esquilarlas. Lo que no se utiliza como recurso, la lana se desecha o bien se puede utilizar para humedecer los árboles del valle que luego repercuten en alimento para ellas, pero no se usa para consumo humano. Claro, un poco, digamos, por filosofía, más que por no poderlo utilizar, ¿no? Eso es. Un poco en base de respeto, porque si al final fomentamos el uso de su lana, al final creamos una demanda y sería un poco incongruente, ¿no? Sí. Si repercute en ellos, está perfecto, pero no nos hace falta. Hay otros tejidos muy válidos y que abrigan un montón y no nos hace falta quitarles ahí a su lana. Ya. ¿Vamos? Vale, pues nada, luego nos vemos, ¿eh, Maja? Las he contado y son seis ocas y seis patos, ¿es cierto o me equivoco? No, no te equivocas. Vale, muy bien. Contarme cómo han llegado aquí, ellas y ellos. Bueno, los patos, tanto los patos como las ocas que hay aquí, salvo uno de ellos, son todas especies que se utilizan para fabricar el foie y para hacer los edredones y abrigos de plumas. Exactamente. De esto me encantaría hablar a mí. Sí. ¿De dónde han sido rescatadas? Bueno, pues algunos de ellos, bueno, eran mascotas, o estaban en alguna granja y por algún motivo han ido a parar a la torrera o se los ha encontrado algún particular y los hemos traído aquí y algunos vienen, pues directamente de las granjas, bueno, pues porque hemos conseguido que no se dieran animales que estaban enfermos en su momento y que no les eran rentables. Entonces, bueno, pues les curamos y ahora están sanos y pueden vivir una vida, una vida feliz. Una vida feliz y tranquila. ¿Os parece normal, o sea, creáis que es justo y normal que estos animales tan bonitos, tan bellos, tan hermosos, crees que es justo que tengan que ser explotados, maltratados y finalmente matados para prácticamente crear y vender, o sea, un paté que se llama foie gras, que hay que poner en el pan, que hay que ponerle prácticamente el hígado hinchado así, ¿no? ¿Cómo funciona lo del asqueroso foie gras? El tema del foie, bueno, va más allá de todo esto que has contado. O sea, el foie es el hígado de un pato o una oca degenerado porque tiene demasiada grasa, ¿vale? Es lo que se llamaría en términos veterinarios lipidosis hepática. Y esto no se produce de manera natural, salvo que por lo que sea haya una enfermedad. Lo que hacen es forzarles a comer más de lo que deben comer. Entonces, varias veces al día les meten un tubo por la boca y les obligan a comer. Hay muchos vídeos ya en internet que lo que está contando Esperanza pues lo podéis comprobar, o sea, quiero decir que no es un secreto. Pero ya está a la vista público, entonces le ponen prácticamente en la boca hasta la garganta un tubo, ¿verdad? Y les meten pues una cantidad de comida excesiva para lo que ellos necesitarían. Y de hecho están siempre metidos en jaulas en las que prácticamente no se pueden mover. O sea, ellos no van a coger y a perseguir la oca para meterle el tubo, no. Ellos están ahí agarrados el cuello, se lo enchufan todo el día. De hecho el foie es ilegal en algunos países. Sí, claro, exactamente, exactamente. Si os parece ya normal tener que comer prácticamente ese sufrimiento porque es el sufrimiento de ellos porque después tienen que obviamente matarlos, ¿no? Para quitarle el hígado. Sí, claro, lo sacrifican como cualquier otro animal que se convierte en carne y extraen el hígado y el hígado es con lo que hacen el patrón. O sea, esto nada más con saberlo y reflexionar un momento y pensarlo a mí me daría muchísimo asco tener que poner en mi estómago prácticamente el asesinato y la muerte de estos animales con este hígado hinchado. Un órgano enfermo. Un órgano enfermo. Os invito de verdad a reflexionar sobre eso y aparte del foie gras hay otro problema muy grave que es prácticamente un horror y un infierno porque aparte del foie gras ¿qué más le hacen? Se les arrancan las plumas o sea, las plumas no se las quitan cuando van a morir normalmente, o sea, tienen un ciclo cada ganja hace una cosa distinta o no pero en general parte de su ciclo de vida aparte del proceso de foie gras es que estén durante un tiempo quitando las plumas del pecho entonces las despluman en vivo y luego las plumas les vuelven a crecer y se las vuelven a arrancar y bueno, pues es así de... Y yo me pregunto ¿cómo es posible que esto sea legal? O sea, ¿cómo es posible que el ser humano las instituciones, los políticos y nuestra alma, corazón, cerebro y todo podamos permitir esto? Pues a eso no te puedo yo responder si fuera por mí desde luego que legal no iba a ser Pues yo una respuesta la tengo ¿crees de verdad que todo es dinero? ¿que todo tiene que ser negocio? y todo tiene que ser dinero por encima del sufrimiento y por encima de cualquier cosa pues contestaros a lo mejor mirándonos a un espejo deberíamos de contestar, ¿no? mirarlos a ellos a los ojos a veces sería suficiente para mucha gente mirándonos nosotros a la cara a un espejo y mirar a ellos en los ojos mirar como están contentas y felices pues aquí disfrutando disfrutando de la vida el uno con la otra la pequeña es la chica y el grande es el chico y está floreando de hecho se llama de hecho se llama Asha que es esperanza y le pasa como ¡ay! le gustan altos y es mi tocaya oca pero mira ha tenido beso la cosa muy importante la cosa muy importante que me gustaría decirle ¡hola! mira quien ha venido a visitarnos él es Aitor ¡Aitor! ¿qué tal? es nuestra oveja negra oye ¿me quiere dar un morreo tú también a mí? ¿me quieres besar tú a mí también? yo soy un poco menos besucón que Asha la cosa más importante que sobre todo me gustaría decirle a los niños y a los jóvenes que a todos los animales tenemos que ponerle un nombre porque realmente ¿verdad? pues todos los animales tienen una identidad y ponerle un nombre es muy importante porque crea una empatía diferente ¿no? entonces aquí en este lugar maravilloso en este paraíso todos los animales llevan un nombre claro ¿verdad? todos son alguien todos son alguien exactamente tenemos una visita por ahí mirad ¿cómo se llama? se llama Rudy Rudy pues vamos vamos hacia Rudy Rudy es él yo soy David Rudy es él tú eres David ahora hablamos contigo David si se puede si podemos hablar contigo ¡hola Rudy! Rudy oye ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estás? si Dani me deja soy el más macarra ¿qué cuentas? ¿qué cuentas? oye ¿hace cuánto llegó? lleva aquí ya a Diego mira un muy jovencito hola oye qué chulo eres qué chulo eres eres muy chulo tú eres muy chulo ¿eh? ¿cómo llegó? Rudy lo encontraron en la caña real de aquí de Madrid bueno él es un cerdo vietnamita pero hay zonas donde los usan también para consumo y él probablemente era más bien un cerdo de consumo porque bueno resulta más fácil a lo mejor tener un cerdo pequeño que uno grande y vino uy mira te vas a tumbar ¿a qué te sobremus? vino paralítico le dieron un golpe en la espalda y podían dar muy mal de hecho bueno pues tienen todavía ciertos problemas con la gente porque bueno que te den un palo y te dejan paralítico pues no resulta muy agradable pero ya prácticamente está recuperado y bueno así de sonriente como le veis está todos los días pues aquí está aquí está contento y feliz hola cariño hola oye ¿cómo te lo pasas? sí a mí me empuja y me tira lo quiere mover ¿cómo te lo pasas? ¿cómo te lo pasas? ¿cómo se llama? ¿cómo te lo pasas? la ruleta cuando me ve gira así sobre sí ¿qué chaval? ¿qué? 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 nos gusta mucho que nos rasquen nos gusta mucho que nos rasquen a los cerdos les encanta que les rasquen así fuerte les encanta está muy bien me gusta mogollano muy bien muy bien pues mira mira qué guapo eres oye los conejos y las coedas que tenemos aquí vamos los conejos fundamentalmente son animales de consumo o sea no vienen directamente de granjas industriales pero sí vienen de pequeñas granjas o son animales que han sido regalados como mascotas y luego el resultado que no son conejitos de estos pequeños y que son conejos de carne es como que son demasiado grandes porque en vez de cuatro pesan cuatro kilos en vez de dos y entonces la gente no no los quiere normalmente pues si no los acogemos nosotros acaban regalados pues a un paisano de un pueblo que los va a autorizar para convertirse en comida entonces nosotros si procuramos tener animales que sea difícil dar en adopción para bueno para vivir en un piso y los conejos de granja no los suelen querer por esto porque los consideran demasiado grandes aunque luego son súper listos y súper cariñosos y y bueno aquí vienen a a parar con de una historia o de otra porque normalmente en las perreras se acumulan y nadie nadie los saca nunca claro y bueno las cobayitas pues un poco igual son animales que han sido abandonados que no están bien acostumbrados a las personas entonces tienen mucho miedo de hecho aquí no hay ninguna porque son animales muy muy tímidos y me decías que es en Perú donde prácticamente todavía hay un consumo como el conejo aquí los los crían para para comer y yo creo no estoy 100% segura pero creo que también para el tema de la piel los conejos desde luego aquí sí que se crían para piel claro yo me pregunto como coño se hace como coño es posible que mirando mirar los ojos y mirar esos animalitos como es posible que somos capaces seamos capaces de matarlos vale para comerlos pero también para prácticamente quitarle la piel ¿no? porque a muchos se les hace vivos o sea no se les mata primero y después bueno a ver yo creo que eso ocurre más bien en las granjas peleteras de bisones y tal normalmente los conejos como van a ser animales se va a consumir la carne también eso ocurre en el matadero y sí que han sido se han sido debollados y sí están muertos pero los bisones los zorros como son animales que no se van a usar para carne no tienen que ir al matadero o sea no tienen que cumplir una normativa sanitaria digamos eso no tiene que estar limpio porque no se lo tiene que comer nadie entonces estos animales sí que sé que muchas veces los matan semi-inconscientes claro porque es más fácil arrancar la piel cuando el animal no está muerto que cuando está muerto yo ya de verdad se me hace absurdo concebir que hay alguien sobre todo las mujeres que puedan comprar abrigos o ropa con piel con piel de conejo yo como vivo en el centro de Madrid de vez en cuando veo cosas horroríficas ¿qué le dirías tú a estas mujeres que todavía son capaces de comprar abrigos productos bolsos complementos prácticamente con la piel de los animales bueno yo creo que esto ocurre por dos motivos uno porque a ellas les han contado desde pequeñas que esto está bien que utilizar a los animales es correcto y es algo que tienen metido en su cabeza y no lo ven fuera de lo normal y después porque no se han parado a pensar en lo que realmente implica o sea cuando alguien pues como nosotros que nacimos en una sociedad que nos dijo que los animales pues eran bienes de consumo y que estaban al servicio de las personas para convertirlos en cualquier producto que deseáramos cambia este concepto es porque bueno pues porque nos paramos a pensar porque porque nos paramos un momento porque vemos un vídeo un documental porque una amiga nos cuenta o porque simplemente convivimos con ellos como fue mi caso porque a mí siempre me han encantado pero nunca me había parado a pensar que bueno los conejos son igual de inteligentes que los perros que tienen los mismos sentimientos las mismas ganas de vivir las mismas ganas de jugar y que realmente no necesitamos hacerles esto es que no nos hace ninguna falta entonces podemos ser generosos y dejarles vivir y dejarles ser felices ¿Cómo se llama? Pues mira él se llama Atún Atún Contarme la historia de Atún tan guapo Bueno pues Atún tiene una historia muy particular y es que se la encontró la pareja sí la pareja de la fotógrafa que nos ha hecho este año el calendario en la calle Gran Vía se encontró un pollo persiguiendo a la gente por Gran Vía que es por donde vive ella suponemos que alguien pretendió utilizarlo como mascota no tenemos muy claro que hacía allí un pollo el caso es que bueno cuando vimos que Atún creció se convirtió en lo que es ahora que es un fabuloso gallo broiler los broilers son una raza de animales que se utilizan para conseguir carne o sea entre las gallinas que hemos visto antes y Atún o sea hay una diferencia de peso me pesa considerable ¿no? sí entonces bueno los hay de dos tipos los hay blancos y estos que son rojos que son los que te venden como pollos de de corral y tal bueno porque la carne es más roja y Atún tuvo mucha suerte porque no creció como viven los demás en una jaula sin poder moverse entonces bueno tiene suerte y no tiene las patas demasiado deformadas estos animales son están diseñados para matarlos con 46 días de edad entonces con 46 días ya tienen este volumen y este tamaño entonces crecen tan rápido y con tanto peso que se les deforman las extremidades normalmente para cuando llegan al matadero son animales ya impedidos que simplemente están tirados en su la jaula comiendo por instinto y bueno luego tienen también otro problema que es el que solemos tener en los santuarios que es que su corazón no está adaptado al gran tamaño que tienen entonces pues casi todos acaban con problemas cardíacos y se les encharcan los pulmones porque el corazón no puede bombear tanto como necesitarían Atún de hecho duerme separado el resto de las gallinas porque le tenemos siempre a dieta para que no engorde para que esté ágil para que pueda correr y bueno la verdad es que manteniéndole así él está jolín ya veis lo guapo que está y lo bonito que es porque es una es una pasada es el terror de los voluntarios porque luego es muy territorial y no quiere que venga nadie aquí y proteger a todas sus niñas oye él sale también en el calendario Atún sale en el calendario sí con el chico que que le rescató con Guillermo claro vamos a hablar del calendario porque cuando se hizo el calendario y donde lo podemos encontrar pues el calendario se empezó se gestó en este verano pasado y bueno hicimos varias sesiones de fotos con Leila Mato Ortega y Laura Núñez Blázquez que son fotógrafas profesionales de desnudos las dos y modelos también sobre todo Leila trabaja un montón de modelo de desnudos y bueno nos hicieron el favor de venir aquí a fotografiar a nuestros voluntarios con nuestros animales que además es bastante difícil trabajar con los animales o sea ellos no se van a poner la postura que tú quieras ni van a colaborar exactamente y bueno hubo un montón de voluntarios nuestros que se prestaron ahí a pues a posar desnudos porque todos tuvimos que superar nuestro pudor para eso y para hacer un calendario súper bonito que no es nada erótico es muy artístico y muy bueno lo que pretendíamos era pues hacer algo bonito y ponernos pues en la piel de ellos ¿sabes? estamos desnudos pues como ellos también igual de vulnerables que están ellos en el calendario y lo tenemos pues en nuestra tienda por internet y luego pues en todas las tiendas veganas y restaurantes veganos de Madrid yo creo que no hay ninguno que no lo tengan ahora mismo chicas yo quiero cerrar de verdad esta visita al santuario con esta imagen tan bonita con atún os quiero dar las gracias por existir primero sepáis que bueno por mi parte y por parte de muchísima gente sois un ejemplo de verdad a seguir hay mucha gente que sus ídolos son no sé pues los esos grandes futbolistas o bueno pues cantantes o actores etc para mí los verdaderos mitos y héroes y gente que tienen toda mi profunda admiración son gente como ustedes como vosotras dos muchas gracias gracias por todo atún oye tú que has dicho oye tú también que guapo eres por favor por favor no me hagas esto porque yo me muero de amor me muero y te llevo a mi casa te llevo a mi casa conmigo pero si me estás dando muchos besos te amo te amo te amo yo también te amo por favor que bella eres nos hemos morreado y nos hemos besado te amo eres bella me estás mordiendo toda la barba pero mira esto por favor que belleza besitos enfoque animal